Buen día Hola Semre Bueno, estoy preocupada ¿Cómo está la tía Emine? Bien, pasa, ¿sí? ¿Defne? Hola ¿Defne también vino a visitarme? Gracias a su madre que habló con el director Me dieron una semana de descanso Que a la la cuide Descuida, no hay de qué tía, Emine A mi madre y a mí nos encanta ayudar Es verdad La señora nos dan hizo bien Siéntate, Semre, hay que charlar Toma asiento, cariño Chicas Tienen que perdonarme Les prepararía té y pasta si pudiera levantarme Recuéstate, tía Emine Estoy aquí para ayudar Solo dime qué quieres Está bien, está bien También sé hacer algunas cosas ¿Quieren tomar café con filtro? Solo tenemos café turco Supongo que puedo hacerlo ¿Qué tan difícil puede ser? Lo que hiciste por mi madre es suficiente Siéntense, yo me recargo Ya la bendiga a tus manos Sabe muy bien, hijo Buen provecho, madre Toma, hija Chicas Perdón, tengo que ir a trabajar Discúlpenme, ¿de acuerdo? ¿Podemos irnos juntos? Claro, está bien Yo me quedaré un poco más Hijo, deja que siempre se quede Tenemos mucho que conversar Hasta luego Madre, llámame si necesitas algo ¿De acuerdo? De acuerdo, hijo Que a la te bendiga, cariño Nos vemos, hombre Hasta luego Me llevaré esto entonces ¿Está bien? ¿No tenías una motocicleta? No, es de la pizzería para la que trabajo ¿Pero caminaremos juntos? Pero voy en la dirección contraria Mira, es una buena chica, ¿verdad? Supo que estaba enferma Y quiso hacer alguna cosa para ayudarme a mejorar Que a Lala cuide Sí, bueno, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! Escucha Perdón No quise hacerlo Está bien Hasta luego ¿Podrías darme el control remoto, hija? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te has puesto tan pálida? Acabo de recordar Debo volver al orfanato Hasta luego Oye, amor ¿Acaso estás enferma? No pasa nada Nos vemos luego Tú descansa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo?